El área de programas sociales de la provincia de Ascope viene realizando la entrega respectiva de alimentos para todos los puntos donde se entrega el servicio de comedor popular. Bueno, ya le hemos citado a las presidentas de los clubes de madres para poder hacerles entrega de las remesas de los productos de los comedores populares. Hoy en día estamos ya haciendo entrega de dos remesas. Le estamos haciendo entrega de lo que es arroz extra, le estamos dando frejol garbanzo, mezclita serrana, le damos también lo que son aceites y conservas de atún. Dentro de las conservas de atún tenemos aceite, el atún en salsa de tomate y tenemos también lo que es el atún en agua y sal. Son aproximadamente 60 comedores los que son abastecidos, siempre y cuando cumplan con las reglas establecidas y tengan sus relaciones actualizadas. A nivel de provincia nosotros contamos con 60 comedores, dentro de los cuales hemos hecho ya desde el inicio de año un trabajo de campo, hemos tratado de concientizar con ellos de que puedan aperturar locales, que estén en buenas condiciones, que tengan un buen almacén, que tengan sus resoluciones activas, porque muchos comedores han estado trabajando con resoluciones desde el 2017. Las resoluciones que cuenta cada comedor es, reconoce el distrito y luego pasa para que se ratifique esa resolución en la provincia, porque nosotros tenemos que tener la documentación en regla, algo que muchos comedores anteriormente han estado recibiendo sin contar con la documentación de la provincia. Tenemos el reglamento que nos exige que puedan tener con locales apropiados, no locales independientes porque hay comedores que no lo cuentan, pero al menos sí que tengan un local independiente, puede ser de repente la casa de una socia, pero que esté independiente, que no tenga contacto con la vivencia o con las familiares de la misma presidenta, no en este caso. Los comedores que no cumplan los requerimientos no están recibiendo la ración establecida hasta el levantamiento de observaciones, así lo indica Liliana Escobar, regidora provincial de ASCOPE. Esos comedores ahora no están recibiendo el alimento hasta levantar las observaciones, entonces ahora se está repartiendo solamente a todo lo que cumpla con las normas establecidas por el MIRIS. Ahorita lo estamos haciendo, le estamos dejando una remesa de dos meses para evaluar, estamos evaluando porque hay muchas críticas siempre que los productos se les da de seis meses, lo venden, lo regalan, entonces para evitar esos comentarios y poder fiscalizar mejor, estamos repartiendo solamente de dos meses, estamos visitando, estamos saliendo a toda la provincia, estamos trabajando con la comisión que lo integra la señora Rosa Esparza González, el profesor José Loredo y mi persona, y estamos trabajando siempre en equipo con el sugerente de desarrollo económico y el jefe de programas sociales, que es el señor Javier Pérez León. Actualmente el control del buen uso de estos productos se ha vuelto más exigente, ya que por la experiencia han logrado identificar que muchas veces los que más lo necesitan no llegan a beneficiarse de dicho programa. Desde el mes de enero se han hecho los trámites, las coordinaciones respectivas, el día de ayer hemos empezado las entregas en el distrito de Paiján, hemos estado en Santiago de Cao, y efectivamente en Paiján se han cerrado, o bueno, se han hecho entrega de algunas cosas, se han cerrado dos comedores de manera voluntaria y se han observado seis comedores que en los próximos días o en el próximo mes estarán esperándose lo que es levantar las observaciones para poder abastecerlas. En el distrito de Santiago de Cao también tenemos un aproximado de cinco a seis observados que no se les ha repartido, porque pese a que ya han tenido conocimiento, que se han hecho reuniones, se han hecho visitas, automáticamente ellos han persistido, realmente lo que nosotros queremos garantizar es que el producto llegue a las personas que realmente lo están necesitando y no se interprete de repente porque llegan a sus casas, después se están vendiendo, después de repente lo están usando o está sirviendo solamente para beneficio de muchas familias que no salen realmente a las otras personas que están necesitando. Este trabajo de fiscalización consta de dos periodos, los cuales no siempre son bien vistos por las presidentas de los comedores. Al margen de ello, nosotros estamos diciéndoles a todas las presidentas que va a haber una fiscalización. Lamentablemente a muchas no les gusta el tema del trabajo, la fiscalización y algunos están adecuando. Si realmente nos levantan las observaciones que se están haciendo en este caso en dos fases. Uno, estamos iniciando con el tema de los locales, sus documentaciones en regla, que cuenten sus socias, sus directivas. El segundo, vamos a ver realmente hacia quién está dirigido, porque muchos comedores funcionan solamente con el entorno familiar. Entonces se va a hacer lo que es un filtro, se va a tratar de buscar que las personas que están recibiendo sean las socias, que no se esté vendiendo de repente a terceras personas, porque eso es lo que nosotros nos exige el Mides. Entonces ese trabajo lo vamos a hacer de manera posterior y como siempre para poder garantizar realmente el funcionamiento de lo que es realmente los comedores. La apertura de un nuevo comedor popular dependerá únicamente del cierre de otro. Sin embargo, tres distritos estarán aperturando un nuevo comedor para adultos en riesgo. Nosotros contamos en la municipalidad, en la oficina de programas sociales, nosotros contamos ya con 60 comedores. Y la inscripción en sí, nosotros tenemos un presupuesto ya para 60 comedores, dentro de los cuales si desearían inscribirse de repente para que se pueda aperturar, y con el tiempo se estaría de repente suspendiendo o cerrando algún comedor, se podría aperturar. Lo que nosotros estamos, como ya lo dije, es garantizar el funcionamiento de los comedores. Comedores de repente que ya se han suspendido, nosotros también ya esta semana que ha pasado, el día martes se aprobó en sesión de consejo la apertura de una modalidad de adultos en riesgo. Esta modalidad nos permite que las personas adultas en riesgo puedan recibir una canasta o de repente un pequeño viver, o incluirlos dentro de un comedor popular, haciendo ya un análisis, conversando con las representantes, porque solamente existen tres distritos que han tenido el interés de hacer este trámite desde el año pasado, y la voluntad de esta gestión de querer aperturarlo. Ya vamos a empezar de repente ya la próxima semana a hacer las coordinaciones, y en la siguiente semana de repente hacer entrega. Tenemos el distrito de Cartabio, el distrito de Santiago de Cao, el distrito de Rasur y el distrito de Chocope, que son las personas con discapacidad que estarían recibiendo estos productos. Que si bien es cierto, la proporción va a ser la misma de las raciones que se reciben en un comedor popular. Estos alimentos en la última fase de beneficio suele tener un precio demasiado módico, y para ello también se realizarán las investigaciones necesarias con el fin de involucrar a quienes más lo requieran. Nosotros, se supone que los comedores están beneficiando a la población, que son de escasos recursos económicos, dentro de los cuales vamos a ver también cómo se están manejando los precios, porque si bien es cierto, hay familias que tienen cinco o seis menús, y si lo venden a tres soles, cuatro soles, vemos que sobrepasan los veinte soles, entonces, al menos en mi familia, yo creo que con veinte soles pueden hacer hasta almuerzo y cena. Entonces, no hay una congruencia entre la necesidad que tiene en este caso el beneficiario, con el precio que se estaría cobrando. Vamos a nosotros a hacer los ajustes, pero si bien es cierto, eso ya se lo ve directamente los comedores populares, cómo lo estarían desempeñando. Actualmente, el comedor necesario en el distrito de Ascope ya cuenta con un local, y pronto será una realidad que beneficiará a muchos adultos mayores.